y a todos estamos con un nuevo vídeo para el canal y como he estado grabando aquí un poquito de Clash Royale y al fin puedo subir Clash Royale hacía mucho tiempo que no y si veis que no se escucha volumen porque si no allá grabamos de prueba y se escuchaba mira, a ver más o menos si, yo creo que si está bien bueno chavales, vamos a echar unas partidas con esta baraja que es legendaria y me va bastante bien y eso que tengo, esta es legendaria me trollea wey me trollea nomás pues tengo estos 3-4 pero en esta baraja no la uso la que también me va bien esto aquí es esta lo malo es que haya incluido dos legendarias y esta también me va bastante bien bueno vamos a echar unas partidas con esta baraja que me va muy bien y a ver que tal nos sale chavales a ver, vamos a echar unas partiditas por aquí a ver, a ver o sea, la lápida es una carta la verdad la verdad que es muy buena a mi parecer me voy a tener esta mosquetera porque de momento le hago un poquito de daño dos veces vale mira con unos esqueletillos se distrae vale, pues perfecto ocho Tiene la bola de fuego él 8 yo la tengo el 7 jaja hay voy a haber, chavales ¡Que he tenido que toser, Willy! ¡Madre mía, Willy! ¡Muy bien! ¡Oh, eso no es genial! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay no me la puedo confirmar! ¡Suscríbete! ¡Lo siento! ¡Vale, vale! ¡Perfecto! Eso valquirí. Y me tiré este... ...por acá. ¡Ah! Vale, 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 vale. ¡Ya! ¡Tiene un garrón! Vamos calmando. Vamos calmando. la batida para mí es una carta muy buena no sé, a la gente no le parece buena la verdad es que a mí me gusta la batida vale, tenemos bomba de fuego fireball vale, se la pido la repago y hemos ganado y la primera partida nos la llevamos chavales, vámonos y subo de mi récord de trofeos vale, sí porque chavales mirad mi récord de trofeos 48, 48 madre mía Willy vale, estamos en rachita así ganó un nivel 8 espero ganarle es que me encantaría llegar a los 2900 y ya le paso la arena legendaria a quién no le gustaría estar en la arena legendaria ahí se pone este, wow vale, me tiro ya en cuanto pueda mira, ahora cuando le cierre la torre le voy a decir wow hijo de puta sup no, 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 la princesa pum se ha cepillado tú eso no va a llegar por la princesilla y porque es nivel 5 vale chavales vale, vale, vale ahora me traerá cualquier cosa espiritu y hielo vale, vale eso no va a llegar eso llega vale, hago a otros toques bien sanos no, 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 no vale, vale, vale bastante bien wow, el esqueleto ese maldito esqueleto vale ahora voy a defender me ataca por la derecha mejor porque luego le hago la contra no, me la juego no, 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 no no, 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 no no, no, no Vamos chavales, nos llevamos la segunda partida Madre mía, estoy en racha Aquí llego a los 2.900 Si en este vídeo Llego a los 2.900 Yo creo que este vídeo se merece 25 likes Pero vamos A ver, la tercera partida Si gana 2.900, sería mi récord de trofeos Estaría 100 de... ¡Ah, me he dado la cabeza! ¡Me he dado! Pues estaría a 100 trofeos De arena legendaria Madre mía chavales Nunca he estado, pero es que la verdad es que me haría mucha ilusión Pa, 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 pa Chavales, chavales, chaval ¿Me tiras eso por ahí? Pues te tiro esto por ahí De una valquira porque se me le va a tirar algo Un leñetabur Hostia, el leñador se ha quedado poca vida Pero ahora, como la valquiria es la que tanquea Mira, mira, mira Es puro, es el puro daño Me tiras eso así, el tonto Mientras que eso se destra con los escaletillos Vale, no se destra con los escaletillos Pero Tiene una descarga y los varo Vale, vale, perfecto Vale, la partida va bastante bien Lo que no me gusta es su minero Minero Tú me atacas con tres Yo te hago un tres Y te hago más daño Puta, no, 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 no Es que los duendes a nivel once Mira, mira, mira Que mueren de tres toques Buah, están muy chetados Siendo nivel diez, claro Ahora voy a hacer el mega En cuanto vea que voy a soltar la mosquetera por ahí Se lo suelto por aquí Porque se me va a tirar el mega perro No, otro con la bola de fuego al nivel Vale, ese mini peca se suelta Es que macho Minero al dos Es que ni Miami me lo confirmó Buah, como le ganemos esta partida, chavales Si le gano esta partida Me declaro el mejor del mundo ¿Qué me ha hecho ganar en una partida? Vas perdiendo Mucho no Muchísimo No Cualquier cosa que me tire El mini peca ¡Vamos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! A la llora ¡Toma! ¡Listo! No, no yo Tira, coño No te pares No te pares ¡No! ¡No! ¡No, chavales! ¡No! Nos hemos quedado una de 2.900 trofeos No puede ser Bueno, espero que os haya gustado el vídeo de Clash Royale que tengo preparado Como el que acabo de hacer Y bueno La verdad es que si queréis que siga subiendo Clash Royale Tenéis que llegar a la cifra de 20 likes Yo creo que podéis llegar de sobra O sea O sea 20 likes Podéis llegar De sobra no De sobrísima Entonces Para el siguiente vídeo a lo mejor hago un pack opening De cofres de estos de plata Me los ahorro y no los abro Esto Y el cofre de Corona Es lo típico, ¿no? Pero no gastándome gemillas, ¿vale? Y en cuanto tenga 10.000 de oro Y me aparezca el cofre Épico en la tienda Lo compraré Y lo grabaré en vídeo La verdad es que me gustaría mucho Es que en mi baraja No uso ninguna épica Pero si tuviera que decir una épica Sin duda Sería P.K. P.K. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Barril de duendes? Y ya Pues el lanzarrucas Bueno Espero que os haya gustado De darle like Ya no me enrollo más Recordad Si queréis más vídeos de Clash Royale Tenéis que llamar a la cifra de 20 likes Y hasta la próxima Adiós